Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Islas Doradas Nuzlocke Estamos aquí Eh... con... ¿Se podría decir el nuevo equipo? No sé, la verdad Después de haber perdido a Lucario, no sé qué Qué... qué va a llevar mi equipo Bueno, tengo que sacar un Pokémon No sé quién sacar, la verdad Mmm... ¿Podré sacar a Geodude? Mmm... Mmm... No lo sé, la verdad Tengo muy malos Pokémon ahora ¿Ves a sacar a Ratata? Uf, no sé Incluso Centered podría ser mejor Sí, Centered es mejor Pero... tengo que levelarlo, así que le voy a dar repartir experiencia Uf, casi... Casi sale un chanchito Eh... Estoy grabando, la verdad Sí No sé si hay repartir experiencia, aquí no tiene Daniel, la verdad Sí, lo voy a quitar Y se lo voy a dar a... El Centered Para que... Es que su evolución Furring Furling Furlel No me acuerdo cómo se llama su evolución Su evolución tiene... Puede aprender lanzallamas y eso me sirve bastante Nada, nada Bye ¿Por dónde voy? Por aquí ya peleé Por aquí era, ¿verdad? Era por aquí Ah, claro Era por ese lado Ahora recuerdo Ahora tengo que ir... Uy Hoy día probablemente había pelea, creo Había pelea contra... Contra ese Bueno, no sé Siempre creo que hay pelea Pero al final creo que me ayuda o algo así Vamos a ver Veo que has hecho caso y has venido Te estaba esperando Preguntarás qué hago aquí Y qué tiene que ver con tu camino Bien, eres el elegido Y tienes que el orbe azul Tu hermano tiene el orbe rojo Y solo es elegido El orbe que portas es muy poderoso Tiene poderes que no imaginas Puedes viajar al pasado Colgándote el orbe con esa campana ¿En serio voy a viajar al pasado? Wow Y en serio tiene gráficos del pasado Tiene gráficos de... Eh, vámonos, solicitan Los silver Son todos iguales Eh, es el team silver Uh, qué bonita ciudad La verdad es que Tus pintas son muy raras Aquí Oh, aquí están Aquí están Aquí están Ya basta, no sé Ese es mi hermano Luxio Ya basta No seguiré siendo cómplice a esta mierda No puedes dejarnos decir como así Viste que esto es un juego Luxio ¿Ya no recuerdas para qué Estás aquí, Luxio? Luxio Parece que Viajar al pasado Estoy viviendo un momento Que al parecer vio Luxio No debería interferir Para no cambiar Supuestamente O algo así ¿Qué hace el profesor Noel Con T-Silver ¿Verdad? ¿Qué hace Noel ahí? ¿Sería suya la... ¿Sería suya de verdad La muestra de ADN? Aj, nada Esto me cuadra Quiero hablando solo Debería escuchar lo que dicen ¿No querías cambiar el mundo Para salvar a ese mocoso De tu hermano? ¿Les te ocurre mencionar a Hister? Eso lo dijo Noel, ¿no? Sabíamos que al final Acabarían sancionados Así que Mandamos a unos soldados A ver Dile a Bailey ¿Qué? Y se va ¿A qué esperáis? Se acaba con él Y todos se van ¿Y tú qué estás esperando? Ve tras él Eh... Esto... Tengo un problema, jefe ¿Qué ocurre? No tengo ningún Pokémon Tipo volador Lol Y se van a él también ¿Le conozco? Mmm... No Mmm... Tengo que contar Tengo que contarle a Ginés Todo lo que sucedió en el pasado Quizás él pueda ayudarme Pero antes me encantaría Ofrentarme A un líder de la ciudad Que en mi época no existe Uy, acá hay gimnasio, eh ¿Puede ser gimnasio? Vamos a entrar a las casitas A ver Trato de ayudar a la gente Que necesita recuperar fuerzas Ya que No hay ningún centro Pokémon cerca ¿Qué malo suerte la nuez aquí? Ah, acá hay un centro Pokémon Ok Ok, 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 ok Acá hay más casitas No puedo entrar a esta Esa es de la tienda, creo Ok, más acá arriba Acá está el gimnasio ¿Debería entrar ya? Creo que sí, ¿verdad? Uf Vamos a ver ¿Qué nos trae eso? Uy ¿Qué? ¿Quieres el colmo de la elegancia? Pues demuestro Ese debe ser un gimnasio De tipo hielo Mmm... Sí, tipo hielo es Uf A ver Vamos con Puño certero Focus Llega de polvo No me hace mucho daño Vamos con descanso Y ronquido Descanso y ronquido Descanso y ronquido Descanso y ronquido Uy Se despertó Puño certero Cumula más energía Puño certero Y... ¿Le golpeó o no? ¿Qué hace puño certero? De user flinches Pero... Debería ser más daño, ¿eh? Vamos con... Identifico a Daniela Hidropulso Porque ya voy a acabar con él Snorunt Uf Vamos con Lidia Rayo debería hacer bastante daño, ¿eh? Uf, bien lo destrozó Bien, bien, bien Creo que siga subiendo de nivel Un smudge Mientras que no tenga ataques Tipo psíquico Bueno, todavía le falta bastante Para evolucionar a Jinx Creo Confusión Uh Listo, 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 listo Voy a curar Voy a curar rapidito Y vamos a ver Contra el segundo Hmm Creo que... No me va a valer mucho Eh... Sí, sí Le quité golpe Sí, le quité golpe cuerpo Eso me pasa por darle puño Hmm Al final voy a acabar dando la imagen de nuevo El puño certero no sirve Voy a curar Voy a curar, voy a curar y... Voy a pelear contra el siguiente Creo que puedo hacer el gimnasio bastante rápido De hecho, porque... También debe... Si es tipo hielo Debe también tener un Pokémon de tipo agua Aunque el tipo hielo es débil Contra el acero No puedo sacar a Karen Porque es tipo dragón No me la puedo jugar Ahora vamos a pelear contra este Un plis plas Un Sphere Uh... Ahora vamos con... Un imagen Un imagen debe hacer bastante daño, eh Uh, casi lo mato, casi lo mato Rayo Aurora Nada, nada Imagen Y está muerto el desfil, ¿verdad? Sí Imagen hace mucho más que puño certero Lo siento, pero... Es la verdad Sigue subiendo el long Sealeo Sealeo Un Sealeo Que es la evolución Es un bigotón Vamos con imagen de nuevo Uno más Voy a... Ponle hielo Nada Nada, nada Imagen De nuevo Listo Muertecito Sealeo Debe tener la otra evolución, entonces Walrein 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 Sí, es un hijo de puta La verdad, eh Me jodió bastante El... El gimnasio de... Golpe de cuerpo Vamos con imagen Vamos a seguir con imagen Wow Crítico Granizo Imagen Listo Walrein derrotado Y lo un Al nivel 15 Quiero que siga subiendo a nivel Creo... De repente lo voy a tener en el equipo Uy, evoluciona ya en nivel 15 No sabía eso Bien, bien, bien Creo que va a ser titular del equipo La verdad Pero por ahora nada más No sé cómo irá de ataque especial No sé cómo irá de ataque físico Bueno Ya veremos más adelante Furred Furred era Furred A ver A ver, a ver, a ver Es bastante malo, eh Pero bueno En ataque... En ataque físico Bueno, para su nivel está bien Así que... Eh... ¿Cómo salgo de aquí? Aquí, aquí, aquí ¿No puedo salir de aquí hasta que pelee? ¿O qué verga? A ver, a ver, a ver Aquí A ver, a ver, a ver Aquí, aquí Ahí Ahí, ahí, ahí Voy a ir a curar de nuevo Perdón si voy a curar a cada rato Pero... No quiero perder más Pokémon He perdido a Lucario por no... Bueno, no por no ir a curar Sino... Por ser tonto, la verdad No me esperaba ese... Que me hizo tajo cruzado No, desquite El desquite de Macha No me lo esperaba para nada, la verdad Y pues... Bye bye Lucario Vamos a seguir por aquí ¿Es el líder? No Pero ese tiene cara de líder, eh A ver, vamos a ver Aprende lo duro que puede ser un combate Ok Vamos a ver qué tan duro puede ser tu combate Delivert Nada, tipo hielo Ese es un Pokémon bastante malo Presente No sé qué es Igual falla Imagen Como destroza Como destroza, si sí Nivel 16 Bastante fácil el gimnasio Una Jinx Jinx sí... Jinx sí es bastante mejor, eh Pero igual es malísima En defensa física ¡Gracias! 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 No sé qui es ¡Gracias! Tiene la vida ¡Gracias! Tiene la vida Tiene la vida ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que ir para arriba primero. Aquí, luego para acá. Listo. Yo soy un máster en esto, eh. Voy a curar. No quiero ningún problema con nadie. Qué cólera. Pero no se grabó el micrófono bastante tiempo. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, de hecho no sé cuánto tiempo fue que nos estaba grabando. Pero vamos a regresar. Ya vencí al líder gimnasio de aquí. Hay una pokebola aquí. Pokebola. Hierro. ¿Gierro qué sube? La velocidad. Permanentamente. No me acuerdo. Ya está derrotado. Ya está derrotado. Debería regresar. Y debería salirme Pokémon aquí. Pero no salen. De repente más adelante. Tengo que pasar algo de la historia o algo así. Para que salgan. No sé. Por aquí. Por aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí. Listo. A ver, a ver. Tú eres hijo de puta que sacó el Machamp. De hecho pude haber ido por abajo. Pude haber ido por abajo. Pero no. Uy. Ahora ya puedo ir por aquí. Ya curamos. Así que no creo que debería regresar a Ciudad Granita. Pero igual voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Porque. Ah, creo que. El tipo ese. Me dijo. Que luego de hacer lo que me diga él. Tendría que regresar a Ciudad Granito. Y vamos a ver si el museo este ya está abierto. Bueno. Parece una estación de radio más bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si ya está abierto. No. Todavía no. Soy el guarda. Nadie puede pasar. Ok. Ahora me voy para la izquierda de la ciudad. Granito. Granito. Aquí fue donde Galito fue un máster. Se venció a todos los Pokémon con... No sé cuánto nivel de diferencia le llevaba. Camino del río. ¿Tú miras algo? El agua es un elemento impredecible en nuestra vida. Pero igual... No intentes cruzar el nado todo ese río. No eres David Meca. En cambio, te ayudaré. Toma este medio que me encontré en el río. Fue una persona de que se ahogó en él. No creo que le haga mucha falta ni que le eche menos. Es surf. Es surf, ¿verdad? ¿Podemos confirmar que es surf? Sí. Bien. Aquí le pueden... Uh. Daniela puede aprender surf. Vamos a quitarle pistola de agua. Y surf. Vamos a... ¿A quién más le damos surf? Le vamos a dar a Lunge. Lunge. Ak. Arañazo. Bye. Y a quién más le damos surf. No. A Shishin no. Por ahora no. Cuando necesite algo de tipo especial... Ahí le daré surf. Uy. Aquí hay... Acá puede haber primer Pokémon de ruta, ¿eh? Pero necesito un Pokémon tipo agua. No, no, no. Que no necesito un Pokémon tipo agua. Hmm. Estoy en un gran dilema. Aquí. Atraparon... Aquí sale un Pokémon tipo agua primero. Voy a cambiar así. Aquí... Lidia va a ser muy importante. A ver, a ver. Este río es tan tranquilo. ¡Vamos! ¿Y por qué quiere quitarle la tranquilidad al río, amigo? ¿Por qué quiere quitarle la tranquilidad al río? Carbaña. Carbaña es tipo roca también. No recuerdo, ¿eh? Vamos con rayo. Tipo agua. Es así que... Cómo destroza. Cómo destroza. Listo. Fácil y sencillo. Super Tommy. Listo. Aquí sí que sale un Pokémon, ¿eh? Primer Pokémon de ruta. Es un... Tentacruel. Tentacruel. Meh. Puede ser bueno. Pero tengo... Bueno, lo voy a usar entonces... Pero este es más atacante especial, ¿eh? Puede ser bastante interesante. Vamos con ataque rápido. Vamos a bajarle un poco de vida. Ray burbuja. Nada. Ray burbuja. Y vamos con... Ultra Ball. ¿Tengo Ultra Balls? Sí. Dicen Miley incluso. Compré el episodio pasado. Vamos a llegar a otro lado. Y creo que ahí dejo el episodio porque no quiero pasarme de tiempo tampoco. Ok. Listo. Y qué nombre se lleva este Tentacruel que es Machito. Machito. Es un Machito. Qué nombre te llevas? Zahir. 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 Bueno, ya tengo mi atacante especial. El equipo. Vamos a cruzar el otro lado. ¿Qué más me puede haber salido? Tentacruel. Prefiero que me salga con Tentacruel. La verdad. Sí, salen puros Tentacruel. Vamos a seguir pasando. Creo que debería luchar contra ellos porque no quiero quedarme corto de nivel. Siempre es así porque no peleo. ¿Vas a Villarrío? Pues sí, amiga. Pues sí, me voy a Villarrío. A Río de Janeiro. Pelipper. Muerto. Listo. Listo. Te odio, dice. Ahora voy a despelear contra ti. ¿No sabes nadar sin un Pokémon? No. No, no sé nadar sin un Pokémon. Lo siento. Tentacruel. Listo. Easy. Easy. Tú easy. Otro Tentacruel. Pim, pam, pum. Muertecito. A la verga. Te vas tú. ¿Acá hay otro? ¿Busca batalla? Seguro que sí. Pues sí. Un poquito batalla no me haría mal. ¿Cuántos Pokémon tienen? Tres. Azumarill. Rayo. Y paralizado. Rayo. Paralizado. Lunge. Nivel 22. Seeking. Muerto. Nada, nada, nada. No me hace mucho daño. Y un Pelipper. Este sí muere de una. Listo. Fácil, fácil. Tengo poca vida. Voy a cambiarlo ya. Voy con... Con Pichu. Ya. Lunge ya está en nivel 23. Ya. Fue rapidísimo. Otro... Tentacul. ¿A qué pelea? La verdad. Al parecer Team Silver hizo de las suyas. Tengo que andar con ojo. Por si veo alguno. Aquí hay una casita. Hay un centro Pokémon ahí. Ya voy a ir ahí. El lago es el elemento de la pureza. Por eso Suicom dicen que pasa por aquí. A veces cuentan que este río pasó un Pokémon legendario. Al que ya nombran el perro de la pureza. Suicom. Suicom. No sé cuánto tiempo voy. 22 minutos. Voy a alargarme un poquito más porque... Hubo un fail de sonido. Y parece como si no hubiera hablado nada. Pero sí hablé. A ver. Villarreal es muy tranquilo. Nunca pasa nada. Es perfecta. Para ellos todas las ciudades son perfectas, ¿verdad? Vamos con... Uy, voy a comprar un máximo repelente. Que lo voy a necesitar. Unos 15. Vamos a entrar a las casitas de aquí. Este... En este pueblo es esencial tener un Pokémon tipo agua. Con surf. Pues sí. Azul Marell siempre nos lleva a las ciudades subiendo del río. Es un Pokémon muy fuerte cuando se ve bien entrenado. Y muy bonito también. Es tipo hada y tipo agua. Bueno, es bastante fácil de derrotar. ¿Por qué me metí aquí? ¿Aquí hay Pokémon? No, ¿verdad? Está mal hecho esto, entonces. O está hecho a posta para que... Nos quijemos atrapados. Voy a curar. Voy a curar y lo voy a dejar aquí. ¿Por qué se me va a alargar el episodio? Así que lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Ha sido bastante fácil derrotar a ese líder. No me ha despertado a nadie. Incluso ha subido de nivel. Ya incluimos a uno. Alonja ya lo incluimos en el equipo. Así que... Espero que les haya gustado este episodio. Y... Suscríbanse. Adiós.